¿Por qué llorar? No damos por qué sufrir Ahora que están de moda todas con introducción Vamos a poner esto que dice No damos por qué sufrir Si un amor se va Nadie va a morir ¿Qué cosa? Todo pasará Vamos a darle contambulcitos, mira Vamos a darle contambulcitos Vamos a ver qué bonito abre la rueda mi niña Uga Que como siempre que viene rumba caliente del Senado Pues ni más ni menos nos engalana con su baile Y todo su club Sácate ese clavo Señorita Mireli Vaya la señorita Mireli, mira Sabor ¿Qué cosa? Suena la batería Suena la batería Vamos a darle contando rumbo caliente Ahora que se sienta Ritmo Rumba caliente ¡Bajá! ¡Échale! Eso es chingón para mi hermano el boliche hasta el cielo No puede decidirme de ti viejo Pero así me mirás en mi corazón Mi carnal ¡El boliche! Ese es el mejor El mercado de Domingo Arenas Porque yo conmigo arenas Y su carnal del cuco Toda la vida Rumba caliente Como dice Sopa la vida Tania y Laura Giovanni Allá en el estado de Kentucky La esposa gris Santa María Tesperluca Ya gozando El avión y las comadrejas La rumba caliente ¡Chale! ¡Abrons! Chamacos que son sabrosos Muñecos rebeldes ¡Choreños 13! ¡Cupanita y Aminé! Pequeña Sorebe ¡Por qué llorar! ¡Sienta la batería! ¡Sienta la batería! ¡Ahora suena! ¡Ahora nos llegó Familia Nieves! El Rulo y su esposa la reina Diego y Paco Mercado Arenas ¡Suéltalo bonito! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! Para Carlita Miriel Y Princesita Sorebe Para los Bajos de la Noche Para Randy, Arienito y Ferri Reilly Popo y Sergio Chaoqui de Santa Agustina Todo el barrio de KTP ¡Ahora! No hay por qué llorar No, no, no Por qué sufrir Si un amor se va Nadie va a morir Todo pasará ¡Ajá! Y de ti se olvidará Y de ti se olvidará Los inocentes osos Polares El barrio de San Juan Tusco ¡Siempre! ¡Rumba caliente! ¡Sí! Es en especial para Carincita Zamora Para Lolita Zamora ¡Famila Zamora! ¡Ahí está la muñeca! ¡Echale muñeca! ¡Ahí está la muñeca! ¡Flexisius! ¡Ada para las razas y sus princesas! ¡Zamba! ¡Siempre! ¡Rumba caliente! ¡Ay, por qué llorar! ¡Venga sabroso para el Daria ¡Papatusco! ¡Siempre para ti! ¡Rumba caliente! ¡¿Qué cosa?! No hay por qué llorar No, no, no ¿Por qué? ¡Ada para el caretas Alejandro el pinche pelón! ¡Chupas o disparas! ¡San Felipe de Toto Alcino! ¡Para Flower Moyo! ¡Aunque digan el moral! ¡Ya llegó el chupas! ¡Chupes papá! ¡Ajá! ¡No permitas que ¿Qué cosa?! ¡Sufra tu corazón! 12 de diciembre ¡Rumba caliente en San Juan Tusco! ¡Organización Los Bromis! ¡Bestecando a la Virgencita! ¡De Guadalupe! ¡Allá nos vemos! ¡¿Qué cosa?! ¡Rumba caliente! ¡Hasta para arriba Betty y Carlos! ¡Ya nos acompaña! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso, mira! ¡Ajá! ¡No hay por qué llorar! ¡No hay por qué sufrir! ¡Si un amor se va! ¡Otro llegará! ¡Ajá! ¡Rumba caliente! ¡¿Qué dices?! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sácate ese clavo! ¡Sácate ese clavo de una vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Me falla ya la bicicleta, papi! ¡Ajá! ¡Tras esta tormenta! ¡Ya llegó Disco Ruy! ¡Ese no es! ¡Ajá! ¡Dada la próxima niña para el ejército! ¡Y la Marina! ¡Somos! ¡Los que estamos! ¡Deportándonos con un chocero en la esquina! ¡Y aquí en su cabina! ¡Ese esencialmente para el borre! ¡Vaca! ¡Pollito! ¡Toda la gente de... ¡Borelianos! ¡Avenida Revolución! ¡Ajá! ¡No hay por qué llorar! ¡No hay por qué sufrir, sí señor! ¡No hay por qué llorar! ¡Gracias por ver!